Hola, hola a todos, todas. Estamos iniciando, vamos a esperar a que todos se integran a la sala. Hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? De a poco ya se van conectando y se va llenando a la sala. Hola. Mientras se van incorporando a la sala, les comento que hemos silenciado los micrófonos, pero siempre pueden ir dejando sus preguntas a través del chat. Por seguridad les solicitamos no abrir enlaces de personas que no conozcan. Háganlo cuando seamos los anfitriones quienes compartamos enlaces. Bienvenidos, bienvenidas. De a poquito ya se van conectando. También recordarles que todas estas sesiones las hemos hecho en un clima de respeto, tanto para los expositores como para quienes comentan y participan de esta presentación. Les cuento también quienes vamos a estar como anfitriones y anfitrionas. Mi nombre es Macarena Pagels, yo soy parte del equipo de Fundación La Fuente y hoy me va a acompañar Loreto Aroca, quien es directora de Biblioteca Viva Trébol en Talcahuano. Ella va a ser coanfitriona también de esta sesión. Estoy esperando que termine de integrarse todas las personas que están esperando para partir con esta cuarta sesión. Bienvenidos, bienvenidas. Todavía hay gente que se está sumando a la audiencia. Veo hartas caras conocidas también a lo largo de todas las semanas. Creo que con esto vamos a partir. Bien, vamos a iniciar la cuarta sesión de este seminario que hemos llamado Mirar, oír, sentir lecturas para la escuela en aulas virtuales. Agradecemos como todos los días el apoyo de Fundación La Fuente, Molplaza y la Ley de Donaciones Culturales por hacer posible la realización de este seminario. Para quienes se integran hoy, les cuento que este ha sido organizado por Biblioteca Viva. Es un proyecto que cuenta con 10 sedes distribuidas en las regiones metropolitana, en Antofagasta y también en Bio Bio. La presentación de hoy tiene la intención de proporcionar herramientas y estrategias de lectura para estudiantes de enseñanza media, pero también esperamos que sean igual de significativas para otras edades, sobre todo para el segundo ciclo de educación básica. Por último, les señalamos que al finalizar todo el seminario vamos a compartir un material complementario a través de nuestro sitio web que complementa todos los temas que hemos tocado a lo largo de esta semana. También los vamos a invitar a partir de mañana a responder una breve encuesta para conocer cuál ha sido su experiencia con este seminario a lo largo de todos los días. Ahora... Maka, creo que está silenciado tu micrófono, así que no se te escuchó lo último. Ahí me escuchan? Sí, súper bien. Perfecto. No escucharon nada de lo que dije, ¿cierto? Loreto, ahora no te escucho. Sí, ahora sí. Solo faltó como quedaste la parte de la presentación de esta charla, así que ya partiendo con esto. Dale. Ah, perfecto, perfecto. Todo bien. Escucharon mis agradecimientos, todo eso. Ya. Estas son cosas que pasan cuando estamos en vivo y estamos utilizando estas plataformas, así que puede pasar. Bueno, la sesión de hoy ya es la cuarta y que está pensada más para estudiantes de enseñanza media. Se titula Narrativa Gráfica, Arte Visual para la Sala de Clases. Y nuestros expositores, como pueden ver, son Carlos Enríquez y Esteban Muñoz. Yo ahora les voy a contar de cada uno de ellos. Carlos Enríquez es licenciado en artes con mención en sonido y autor de dos cómics, Malditos, por un lado, y Lobisón en el nombre del padre, por otro. Es especialista de este género y colecciona de forma personal cómics importantes y algo perdidos de la historia de Chile, en particular aquellos publicados durante el gobierno de la Unidad Popular por la editorial Quimantú. Actualmente es mediador de lectura en la sede de biblioteca Viva y Gaña. Y Esteban Muñoz, también conocido como Tebal, vive en Concepción, es ilustrador y periodista, trabaja de forma independiente en trabajos autorales y en distintas colaboraciones en revistas nacionales, sitios web, marcas y artistas. En 2017 realizó sus primeras exposiciones y tiene su propio blog, que se llama Sobre lo que sea, en el que publica reflexiones, entrevistas e ilustraciones. Actualmente él es mediador de lectura de biblioteca Viva Trebol en Talcahuano. Bueno, y ahora cedo la palabra a Esteban para que comience con lo que tiene preparado. Muchas gracias, Maka. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha Esteban. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están hoy día en línea para escucharnos. Cuando con Carlos empezamos a conversar sobre la idea de hablar sobre la narrativa gráfica, pensamos en aterrizarla un poco como un medio de comunicación y creación. Y sobre todo no podemos no ligarla con el concepto de arte, ya que la narrativa gráfica se conoce también como el noveno arte. Es importante entonces, y como aparece en la diapositiva, hay una frase de Violeta Parra en una de sus canciones, en Gracias a la Vida, donde en un momento menciona, se refiere al fruto del cerebro humano. No sé si específicamente se estará refiriendo al arte, pero me gusta pensar en el arte un poco como este fruto del cerebro humano. El arte es una actividad humana que representa o reproduce la realidad, que crea formas y que expresa. No podemos pensar en el arte sin enmarcar un poco desde donde existe, desde donde nace. El arte es creado por nosotros como seres humanos y nos diferencia un poco de otros seres vivos, porque podemos crearlo y al mismo tiempo podemos apreciarlo. Estamos rodeados, cierto, de una de una realidad de hay todo un entorno que nos rodea como personas y ese entorno de alguna u otra forma nos comunica, nos habla. Estamos viviendo, vivimos el dolor, vivimos las alegrías, vivimos las frustraciones. Tenemos muchas experiencias a lo largo de nuestras vidas y un poco el arte se apodera de esas experiencias nuestras y nosotros nos apoderamos también del arte para poder canalizarlas y poder darlas a conocer. La creación o el arte es un pacto entonces entre el mundo subjetivo, cierto, el mundo subjetivo conociéndolo como desde la perspectiva de la persona, del artista en este caso, y la objetividad que es la realidad, lo que ocurre alrededor, lo que no podemos cambiar, lo que es porque está ahí. Si nos ponemos a pensar un poco el porqué, entonces creamos como seres y como individuos sociales, primero estamos inmersos en esta sociedad a la que queremos pertenecer, de la que no queremos no ser parte. En teoría de la comunicación se habla de que somos seres sociales, que hacemos todas las cosas en pos de pertenecer a esta sociedad, de no querer ser aislados. Cuando creamos estamos buscando un poco esa comprensión, estamos buscando reinterpretar lo que la realidad nos dice para poder mostrarla y poder decir nosotros o yo estoy aquí para ser comprendido y necesito que me comprendan a través de estas creaciones. Es un acto de empatía, al final. Es un acto de empatía en donde yo primero me comprendo a mí mismo para que también la gente me comprenda, cierto. Aquí puse una frase de Keith Haring, un artista estadounidense, que su apogido fue como en los años 80. Él dice, dijo, el arte debería ser algo que libere tu alma, provoque la imaginación y entusiasme a las personas a ir más lejos. Me quiero detener en el punto de libere, del concepto de libertad, cierto. Y puse, el arte nos da la libertad para expresarnos y de ser conscientes de nosotros mismos. A través del arte comprendemos que somos seres pensantes, seres emocionales, dotados de una enorme belleza por el simple hecho de ser humanos, dotados de experiencias de vida que nos hacen válidos, cierto, que validan un poco nuestra presencia en este mundo. Y que de alguna forma con el arte también queremos expresar y marcar una huella. Este mensaje que comunica. Queremos plasmar nuestra existencia, nuestro paso por el mundo. Desde que podemos crear o mostrar una gran obra en una galería. Desde que podemos publicar un libro con nuestro trabajo. Hasta el dibujo que podemos hacer y que muchos años después vamos a encontrar como, o que van a encontrar nuestros familiares, nuestros nietos probablemente, en un cajón. Y van a decir, oh, esto lo hizo la abuela, lo hizo el abuelo. Hace muchos años atrás es un dibujo que hizo para su colegio. Marca su existencia. Marcamos existencia a través del arte. Gracias al arte tenemos la posibilidad y la libertad de poder expresarnos como queramos, poder decir lo que queramos y de sentir como queramos. Yo creo que es vital pensar en que no podemos criticar las emociones de las personas. Debemos entenderlas. Por algo lo están sintiendo. Por algo están pensando de esa manera. Antes de emitir cualquier juicio hacia una persona, yo creo que es de vital importancia poder plasmarse desde dónde está hablando esa persona, desde qué vereda, qué es lo que le ha pasado para que piense o se sienta así. Y esa libertad de sentirse y de saberse persona, de saberse un ser pensante y emocional, es la libertad que finalmente nos hace poder ser de alguna forma dueños de nosotros mismos y de lo que queramos. Esto entendiendo que hay un montón de cosas que se salen de nuestras manos, pero nosotros podemos decidir hacia dónde queremos encaminar nuestras vidas. Es una idea que le aterra un poco a la gente que tiene poder y que intenta mantener aunadas las mentes y controladas, ¿cierto? Es importante saberse libre y el arte entrega esa posibilidad. Para resumir un poco lo que he hablado hasta ahora, esta es una idea sacada de una investigación de Rubén Muñoz, donde él plantea que el arte es un lenguaje con el que el ser humano expresa la realidad humana, física y espiritual, captándolo exterior e interiorizándolo para luego devolverlo a la exterioridad desde la libertad creadora del artista. Tenemos un mundo afuera que nos comunica como mencionada, tomamos elementos de ese mundo, de esas vivencias, las interiorizamos y luego las devolvemos a través de una creación. Esta es una frase textual de Rubén Muñoz en esta investigación. Él menciona cuatro componentes sin los que no habría arte. El artista, por un lado, que es el creador con su mundo subjetivo, la realidad, que es la objetividad que se expresa a través de lo que ocurre afuera, y la conjunción, que es el pacto entre el artista y la realidad, que finalmente es la creación artística, y finalmente el resultado, que es la obra de arte. Para hablar un poco sobre el lenguaje y cómo el arte también comunica, quiero leer este planteamiento de Humberto Maturana, que dice, el quehacer humano se da en el lenguaje o en la comunicación, o como ya hemos visto, puede ser el arte también. Por lo tanto, si no hay lenguaje, si no hay comunicación, no hay quehacer humano. Como todo lo que hacemos proviene de las emociones, entonces todo nuestro quehacer ocurre entre una conexión entre el lenguaje y la emoción. El lenguaje surge desde la aceptación del otro, el concepto de empatía nuevamente, es decir, desde el amor. Yayoi Kusama, una artista japonesa, menciona una idea similar. Su trabajo se caracteriza, dentro de todo lo que ha hecho, por la repetición de círculos, de lunares. Los puntos son sólidos e infinitos, son una forma de vida. Sol, luna, estrellas, son cientos de millones de puntos. Cada ser humano es también un punto. Los puntos no pueden existir por sí mismos. Solo pueden existir cuando se reúnen unos con otros. Admiro completamente su infinitud y estoy profundamente conmovida por la grandiosa presencia del universo, que está lleno de un poder misterioso. Vemos una foto de ella en los años 60 en su taller, ¿cierto? En el fondo una obra llena de puntos. La idea surge nuevamente de que somos seres que necesitamos de la compañía, de estar unos con otros. Y no podemos, de verdad, no podemos estar acompañados de otras personas si no las respetamos, si no las comprendemos, si no las vemos con lentes que las muestren desde la belleza, que son por el simple hecho de ser personas. De ser personas que comunican, de ser personas que crean, de ser personas que piensan. Sus experiencias de vida son igual de valiosas que las de nosotros, como sus compañeros de vida, por decirlo de alguna forma. Y debemos respetarlas y verlas desde ese punto. Sea cual sea, en todas las circunstancias. Quitando cualquier rol de jefe o jefa, quitando cualquier rol de superioridad que se pueda dar en esta sociedad, de jerarquización. Nosotros somos personas y, en esta capacidad de pensar y sentir, somos valiosos. Esta frase de la artista y directora de cine Agnes Varda, quien falleció el año pasado, me llega mucho y también hace sentido con lo que hemos estado conversando. Ella dice, si abriéramos a las personas encontraríamos paisajes. Si nos adentramos un poco en la obra de Agnes Varda, ella trabajó y siempre, todo lo que hizo, lo hizo en pos de las personas, de mostrar la realidad, de empatizar. Ella en algún momento dijo que necesitamos ver a la gente con empatía y sorprendernos de sus vidas, encontrarlas extraordinarias. Y es que la invitación que quiero hacer un poco, ya que gran parte de esta temática, de lo que estamos hablando hoy, va dirigido a educadores y educadoras, y a próximos educadores y educadoras. Encontremos extraordinarios y extraordinarias a las alumnas y a los alumnos, ¿cierto? A las alumnas y a los alumnos, perdón. Dentro de ellos y ellas hay maravillas, ¿cierto? Sus vidas son maravillosas. Y veámoslas y veámoslas desde esa perspectiva. Vamos a ir adentrándonos un poco en el concepto de la imagen, en el concepto de ver. La narrativa gráfica es visual. Es un lenguaje visual. Entonces tenemos que hablar un poco sobre la visualidad, a modo muy general. En el texto Modos de ver de John Berger, él plantea que la imagen es un pilar fundamental de nuestra cultura. Estamos rodeadas y rodeados de imágenes constantemente. A través de las redes sociales yo creo que se ha explotado un poco más eso. Vemos constantemente lo que están haciendo las personas que seguimos, la publicidad en la televisión, en el computador. Uno abre una página, hay publicidades por todas partes. Imagen, 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 imagen. Sin embargo, la imagen es solamente una representación de la realidad. No podemos pensar en una imagen, en una fotografía, en una ilustración, en una obra de arte, como si fuese la realidad por completo. Toda imagen encarna un modo de ver. Sin embargo, aunque toda imagen encarna un modo de ver, nuestra percepción o apreciación de una imagen depende también de nuestro propio modo de ver. Al enfrentarnos a una imagen, claro, la vemos. Podemos enfrentarnos, por ejemplo, a una fotografía de una casa. Para mí, la fotografía de una casa puede representar el sinónimo de hogar, de un entorno cálido. Pero, ¿qué pasa cuando una persona que se enfrenta a una casa tiene el recuerdo de cómo su casa se quemó en algún momento? O un pensamiento más trágico. ¿Va a ver esa imagen de la misma forma? Nuestra forma de ver las imágenes están totalmente moldeadas por las experiencias y por nuestras mochilas culturales con las que hemos llegado hasta el momento de enfrentarnos a esa imagen. Podemos ver lo mismo, pero no lo vemos de la misma forma al final. Adentrándonos cada vez más en el estudio de la imagen como un elemento capacitado de poder expresar, de poder comunicar. Vamos a hablar un poco de semiótica. Charles S. Peirce, que es el fundador del pragmatismo y de la semiótica, habla de dos conceptos. Primero, habla del concepto del signo, que lo define como la unidad mental mínima de significación, que surge mediante la unión de un significado y de un significante. El significado, por un lado, es el concepto o imagen mental que nos viene de un significante. Como el ejemplo que puse acá, leemos dálmata o escuchamos dálmata. El significado es la imagen que se nos viene a la cabeza con ese concepto. En este caso, no necesariamente una imagen de los 101 dálmatas. Puede ser la imagen de un dálmata que uno en algún momento vio en una calle, o cualquier otro dálmata que le haga más sentido, ¿cierto? Esto depende claramente de la mochila cultural, de las imágenes preconcebidas que tengamos con respecto a esos significantes. El autor señala que hay tres tipos de signos. El índice, por un lado, el símbolo y el ícono. El índice no tiene intención comunicativa. Un índice puede ser, por ejemplo, un moretón en la piel. Si vemos un moretón en la piel, comprendemos que algo pasó ahí, ¿cierto? Un golpe probablemente, una caída. Pero en sí, el moretón no nos está queriendo decir que hubo eso. La lluvia o el piso mojado no nos está queriendo decir, aquí llovió. Las nubes negras no nos están queriendo decir, va a llover. El humo no nos quiere decir, aquí hay fuego. A menos que haya personas que quieran comunicarse con el fuego. Pero cuando hay humo, porque sí, ese humo no nos está queriendo hablar. No hay una intención comunicativa. El símbolo, en cambio, está convencionalmente y acordado tácitamente como por la sociedad, que cierta imagen está asociada a un objeto y ese objeto a un significado. Por ejemplo, el corazón. El corazón bombea sangre. No tiene relación con el amor. Bueno, a menos que, claro, cuando uno dice se te rompe el corazón realmente se siente en el pecho. Pero a lo que voy es que no hay una asociación directa entre amor y corazón. Pero lo hemos acordado así de alguna forma. ¿En qué momento? No lo sé, pero surgió. Al igual que la cruz como sinónimo de cristianismo y una infinidad de otros símbolos. El ícono, por ejemplo, que es el otro punto, se parece a su objeto. Y el ícono es donde nos vamos a centrar hoy día para explicar esta parte. El ícono es una representación casi exacta del objeto que quiere ser representado. Se establece por la necesidad de expresar de un modo muy concreto su referente. El referente, veámoslo como eso que existe en la realidad. El vaso. Vemos un vaso. Está al lado de nosotros. El ícono sería un dibujo del vaso. Estamos representándolo lo más parecido posible. Puse un ejemplo visual de cada una de estas unidades de significación. El índice, como habíamos mencionado, una cancha de básquetbol inundada. Probablemente llovió. Probablemente regaron. Esa lluvia no nos quiso comunicar nada. Simplemente pasó. El símbolo. Vemos una paloma con una rama de olivos, ¿cierto? Convencionalmente acordamos que esto significa paz. Y el ícono. Íconos que están constantemente en nuestros modos de comunicarnos en la actualidad. El emoji, el famoso emoji. Vemos esa palta. No podemos comernos esa palta aunque la tengamos en la mano, ¿cierto? Porque es solamente una representación de lo que es la palta original y todas estas comidas. Para hablar de comunicación tenemos que mencionar el lenguaje verbal y el no verbal. Ya hemos hablado de lo que es el arte y cómo el arte comunica y expresa. ¿Cierto? El noveno arte, lo gráfico, el cómic, nos habla. Pero también tenemos que ver la parte comunicativa de la imagen. No solo la parte expresiva. Por un lado está el lenguaje verbal, que puede ser oral y escrito. El lenguaje no verbal, donde tenemos el código kinésico. Cómo nos expresamos a través de los movimientos. El código proxémico. Cómo la distancia, la cercanía con las personas también habla de cómo nos llevamos con esas personas. Y el código icónico. El código icónico es la base para poder seguir. El doctor Raymond Cole menciona que el código icónico es un conjunto de signos que se valen de imágenes, que se complementan o acompañan al lenguaje verbal escrito. El profesor Juan Miguel Aguado menciona que la imagen tiene un fuerte valor indicial. Esto es importante culturalmente, puesto que conduce a conceder un valor cognitivo suplementario a las imágenes o un valor añadido de realidad. No es la realidad, es solamente una representación de ella. La primera frase con la que partimos la charla mencionaba, era una cita de Keith Haring, este artista estadounidense. Aquí hay una obra de él. En realidad es un collage donde mezclaron un poco de sus trabajos. El trabajo de él se caracteriza, y por eso lo puse, por ser muy icónico y simbólico. Por un lado vemos a personas, no son personas exactamente como las conocemos, pero sabemos que son personas porque tienen articulaciones, hay brazos, hay manos, hay cabeza. De hecho tenemos un perro abajo, un perro con cuerpo, el robot, la televisión. Sabemos que hace referencia a estas cosas que sí existen en la realidad, a sus referentes. Por ahí hay un corazón, un símbolo. La importancia del dibujo entonces, como comunicación, nos hace un guiño al final de lo que es la realidad. En los textos icónicos se puede observar una mayor diferenciación complementaria entre los recursos narrativos y los recursos de significación. Por un lado tenemos los recursos narrativos, entendámoslo como el ícono en sí mismo, el dibujo. Tenemos aquí en esta ilustración de Pauline Baines, la ilustradora de las Crónicas de Narnia, a los cuatro personajes principales sentados en una mesa, vemos los dibujos junto a los castores, en una cocina, sillas, artículos de cocina, ollas, el dibujo en sí. El dibujo ya nos comunica. De hecho, estos dibujos están en algunas versiones y ediciones de las Crónicas de Narnia en blanco y negro. No hay color, no hay nada más que el trazo del dibujo. Pero hay otros recursos significativos que también comunican dentro de la imagen. El trazo, el color, la perspectiva, son elementos que en sí no comunican. El rojo, claro, puede producirnos algo, pero cuando se junta con estos dibujos, con este lenguaje icónico, forma una percepción totalmente distinta. Imaginemos que esta imagen fuera solamente con colores cálidos o solo con colores fríos. Sería totalmente distinta a la interpretación que le estaríamos dando a la imagen en sí, a la ilustración. El profesor Sergio Rojas menciona que gracias a las imágenes se pueden, y esta es un poco la defensa, cuando con Carlos hablábamos al principio de la narrativa gráfica y dijimos, defendamos a lo visual, defendamos la imagen como un modo de creación y comunicación importante y que existe por sí solo. Para rematar un poco esta parte, la imagen genera sentimientos, genera creencias, podemos interpretar a través de ellas, nos dan información. Hay todo un universo en la imagen. Ante la que nosotros, al enfrentarnos a una imagen, tenemos que sí o sí actuar de alguna forma. Nos enfrentamos a ella y tenemos que reaccionar a ella. Querámoslo o no, va a surgir una idea de ver la imagen. No podemos pensar también, para recalcar este hecho de que es una representación solamente de la realidad. No podemos pensar en una fotografía como el espejo exacto de la realidad. No podemos pensar en una ilustración como el espejo exacto de la realidad. Pensemos en las pinturas de las guerras antiguas. No es la realidad. Son solamente símbolos, hechos que quizás podemos ilustrar y pintar para que nos recuerdan y les hacen nuevamente este guiño a lo que realmente pasó. La imagen, por eso, no señala lo que hay allí. No señala lo que es la realidad. Esto es textual de Sergio Rojas. Es solamente una representación. ¿Qué es la narrativa gráfica? Aquí vamos a empezar ya con lo que nos reúne hoy. La narrativa gráfica es un modo y un medio de expresión y comunicación que existe entre el pacto de lo visual, de la imagen y el texto. Y la narrativa gráfica narra o comunica una historia, un mensaje, que puede estar guiado por una obra autobiográfica, una obra de ficción. Hay una infinidad y un universo maravilloso de todo lo que podemos encontrar en este lenguaje. Como es un lenguaje, tiene ciertos elementos que lo hacen un lenguaje. Por un lado tenemos las viñetas, que son lo más característico de la obra de narrativa gráfica, que nos delimita un poco el tiempo. Lo que ocurre en una viñeta es un tiempo determinado. Lo que ocurre en otra hay otro tiempo determinado. Probablemente hay nada de segundos entre una viñeta y otra. A través de la narrativa gráfica también podemos ser comunicados mediante, como dije hace un rato, por las tipografías, por el trazo, por los colores. Por ejemplo, en este pantallazo que saqué de la obra de Gabriel Evansberger, de Gay Gigante, se caracteriza por el color rosado. Hay una significación a partir de su color. Puse estas dos imágenes, estas dos viñetas, porque por un lado, si se fijan, el único texto que hay es cuando se presenta la viñeta o la historia de Snoopy, de Charlie Brown, y no dice nada más. ¿Qué está pasando? Nos pueden comunicar... La narrativa gráfica nos puede comunicar solo con imágenes. A veces ni siquiera es necesario el texto. Vemos que Snoopy quiere comer, va a comer, empieza a chispear, comienza a llover, se está inundando. ¿Qué pasa con su plato? Desaparece el plato. Ya no lo ve. Y de repente, para rematar, aparece Woodstock usándolo como un barquito. Nuevamente, la viñeta, la unidad mínima, si se puede decir, de la expresión gráfica del cómic, de la narrativa gráfica. Es el espacio y el tiempo que delimita, por un lado, por el otro lado, y es otro elemento característico del cómic y de la narrativa gráfica. Tenemos los bocadillos, que a su vez también comunican por cómo están dibujados. Podemos... Y esto solamente lo sabemos si leemos narrativa gráfica y nos vamos adecuando también a este tipo de lenguaje. Que cuando vemos una nube con círculos que salen de la cabeza de una persona, esa persona sabemos inmediatamente qué está pensando. Eso no lo está diciendo, lo está pensando para sí mismo, para sí mismo y para el lector. Cuando vemos este otro globo, el clásico, sabemos que la persona está hablando. Cuando de repente vemos una imagen zigzagueante que sale de la mitad de la página, sabemos que es una expresión, algo sorpresivo, ¿cierto? Son elementos que también nos están comunicando. Pusimos este ejemplo, esta imagen acá, de viñetas de un cómic, para definir estos últimos elementos antes de que continúe mi compañero Carlos. Está el cierre, o meta elipsis, lo que ocurre entre cada viñeta. Ese acuerdo que hace el autor, el artista, la artista con nosotros como lectores, y nos dice, aquí hay un tiempo pero no está siendo dibujado, ¿cierto? Cerramos la viñeta, pasa otra, y sabemos y comprendemos que de aquí a acá pasó algo, pasó un tiempo. La lectura en zeta, como occidentalmente leemos el cómic, de izquierda a derecha, y luego bajamos de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. La onomatopeya, ese recurso visual que representa un sonido. Tenemos a este vaquero que está silbando con notas musicales otro tipo de signo, o que está durmiendo con una zeta, o el plop de Condorito cuando se cae, o el pas cuando aparece una explosión, ¿cierto? El pan gigante. Hay elementos, la narrativa gráfica tiene elementos que comunican, y tenemos que saber que es un modo de comunicación, de expresión maravilloso, y que no surge desde el siglo XX en adelante. Tiene toda una historia, desde los inicios de la humanidad, de la que Carlos nos va a conversar ahora. Muchas gracias, Esteban. Bueno, como decía Esteban, podemos llegar a pensar de que el arte, o la comunicación a través del arte, es algún fenómeno moderno o contemporáneo. Sin embargo, nos ha acompañado durante toda la humanidad. Los especímenes más antiguos encontrados del Homo sapiens tienen alrededor de, entre 300.000 y 200.000 años antes de Cristo. Considerando que el lenguaje escrito, el más antiguo encontrado, o incluso el protolenguaje, no tiene más de 8.500 a 10.000 años, hay que entender que hay una gran parte de la humanidad que solo se comunicó a través del lenguaje emocional, desde la corporalidad y desde la empatía. Se podía comunicar a través de señas, a través de expresiones, a través de caricias, mucho antes de llegar al lenguaje hablado. Sin embargo, llegó un momento en el cual el ser humano tuvo la necesidad de transmitir ideas no solo a su compañero de tribu, sino a la siguiente generación u otra tribu. Para esto, la idea tenía que pasar desde la materialidad del cuerpo, o sea, lo que existe mientras yo existo, a la materialidad de la idea, que no caduca. Las ideas no mueren si uno muere, sobre todo si las logra materializar. Y una de las maneras más básicas de materializarlas es a través de la gráfica. Lo que vemos aquí es una imagen de la Cueva de Altamira, cuyas pinturas están datadas desde 350.000 años antes de Cristo y 13.000 años antes de Cristo. En toda esa cantidad de tiempo hubo generaciones de seres humanos que entraron a esa cueva para recibir el conocimiento y el mensaje de los antepasados y llegar a esa cueva a pintar su propia versión de lo que ellos existían en ese momento y transmitirlos para las siguientes generaciones. Otro ejemplo es la Cueva de Lacaux, que está datada de hace 17.000 años antes de Cristo. Y aquí podemos ver que estos dos toros se podían considerar como parte de una misma obra, pero la verdad es que tienen 5.000 años de separación entre una y una. ¿Por qué? Porque quienes entraban a esta cueva, entraban a una experiencia espiritual, de trascender del cuerpo y trascender de la idea de que nos comunicamos sólo con quienes estamos hoy, sino que nos comunicamos hacia el futuro, hacia los que vendrán desde los antepasados hacia el futuro. Todo esto a través de secuencias y gráficas. Esto continúa en la historia de la humanidad con los egipcios y con distintas culturas, los mesopotamios también. Aquí podemos ver la masa de Horus Escorpión II, el último rey del Egipto predinástico que gobernó el Bajo Egipto antes de que se unieran ambas ciudades. Existía un Alto Egipto y un Bajo Egipto. Y en esta masa podemos ver que está incluida su historia y su épica de cómo él llega a transformarse en el Horus en la Tierra y empieza a hacer edificaciones y consolida el poder y el culto de su pueblo. 25 años después, Narmer, su hijo, logra conquistar el Alto Egipto y unifica ambas ciudades en un solo culto y una sola ciudad. Por lo tanto, se transforma en el primer rey del Alto y el Bajo Egipto. Y en estas paletas él cuenta su historia, cuenta la importancia de este hecho y lo hace a través de gráfica y secuencia. Ambas tienen que leerse no solamente como desde lo conceptual, sino que se tienen que leer como un proceso, como una historia. Esto continuó con lo egipcio hasta el Egipto tardío, y aquí podemos ver un papiro de carácter satírico. En este papiro se compara el comportamiento de las grandes élites egipcias de ese entonces, que en este entonces estaba la dinastía de los Ptolomeos, que no eran egipcios de nacimiento, sino que eran de culturas romanas, y se les compara su comportamiento con animales. Uno de los primeros indicios de comedia y de nuevo sátira frente a lo que está sucediendo, y se tiene que leer en secuencia, se lee de un lado hacia otro y se entiende por lo que está sucediendo en las imágenes. Mucho después, llegando a la era media, encontramos el tapiz de Bayox. El tapiz de Bayox es un tapiz bordado que mide 15 metros, aquí solamente podemos ver un fragmento, en donde está contada toda la historia de las invasiones germanas a Normandía. Parte desde cómo ellos planifican estas invasiones, cómo se establecen como pueblo, cómo cruzan el mar, y finalmente cómo conquistan Normandía. Aquí no sólo ya podemos ver una secuencia de hechos, sino que además vemos palabras, vemos narrativa que va apoyando las imágenes para contar una historia. Sin embargo, la historia formal de la narrativa gráfica va a nacer con el uso de la serigrafía como un material político y social para transmitir información. Esto es la forma de un diario. Uno de los primeros diarios que se encontraron es el de la primera nueva crónica de 1615, que contaba las historias ocurridas en el nuevo continente, en la colonización de América, y además otras noticias importantes para la corona. Luego, en 1646, se inventa la imprenta, y con eso ocurre un hecho importante. La imprenta, uno de los primeros trabajos que se hace es la Biblia. En ese entonces, la interpretación de la Biblia era solamente la iglesia católica que lo podía hacer. Cuando se inventa la imprenta, se imprimen las Biblias y todo aquel que pudiera leerla le podía dar su propia interpretación. Por lo tanto, la imprenta se empezó a usar para transmitir historias, evangelios y lo que se llamaba aleluyas, pequeñas historias que contaban cómo comportarse, cómo ser buen católico, cómo ser una buena persona que era lo bueno y que era lo malo. Y esto se imprimía en pequeñas revistas que tenían, de nuevo, gráfica, historia. Sin embargo, en 1783 se publica Lenardo, un blandín. Aquí ya se había creado la litografía, que es una técnica de graficar sobre una lata o sobre un caucho, y eso transmitirlo haciendo una serialización de esas impresiones y poder imprimir a gran escala. Y esto se publicaba a través de láminas, cada una es una lámina que se publicaba semanalmente, que tenía una historia secuencial, uno semana a semana tenía que juntar las láminas para saber en qué iba la historia, pero además tenía algo importante, diálogos. Entonces ya no es sólo la secuencia gráfica lo que nos importa, sino que además cómo los diálogos van apoyando la historia. En 1796 se publica Epinal, el primer cómic o la primera historieta propiamente tal, que involucra secuencia gráfica y además globos de diálogo propiamente tal. En este sentido, cuadros de diálogo, que es lo que ocurre allá abajo de la historia. Esta historia estaba pensada para consumo masivo. A diferencia de las anteriores que se estaban probando en las publicaciones gráficas, aquí ya tenemos una publicación formal con la intención de hacer una proto historieta. En 1833 se publica la historia de Mr. Havot. Esto se publicaba en los diarios que ya estaban establecidos como algo que salía todas las mañanas y se publicaba noticias importantes. Sin embargo, al final de los diarios o entre medio de los diarios venían historias pequeñas que ya no alcanzaban una página, sino que eran de una tira. Esto se le llamó el Daily Strip o la tira diaria. Posterior a esto, en 1895 se publica The Yellow Kid. Una historia de carácter en ese entonces muy racista de un niño asiático que es inmigrante, chino en particular, que viene a trabajar a Estados Unidos y como no conoce las formas estadounidenses, comete un montón de errores, rompe algunas cosas, hace un montón de locuras, y esto tenía el objetivo de ser cómico, de ser gracioso. Y con esto, que era de nuevo de publicación diaria, esto ya era un Daily Strip, pero gracias a The Yellow Kid se acuña el término Comic Strip, tira cómica. Y con esto se acuña el término Comic. En 1905 viene la gran publicación y un antes y un después para la narrativa gráfica, que es la publicación de Little Nemo en Slumberland o El Pequeño Nemo en la Tierra de los Sueños. Esta publicación tiene el carácter infantil de ser una historia simpática que nos cuenta las aventuras que tiene un niño al quedarse dormido y mientras sueña hasta despertar. Esto también tenía una publicación regular. Y aquí ya tenemos todos los elementos de un cómic propiamente tal. ¿Verdad? Como estas historias estaban pensadas para público infantil, se les llamó cómic, en referencia a las cómics strips, a las tiras cómicas. Sin embargo, esto ya no era solamente una tira, sino que eran páginas completas e incluso revistas. En 1938 se publica el Action Comics número uno, que viene con la primera aparición de Superman, el primer superhéroe de todos. Y con esto no solo nace el género superhéroe, sino que masifica el consumo de los cómics y populariza la revista cómics como un consumo masivo y barato. Los cómics vienen de una tradición de revistas que se llamaban pulp, pulp magazine. Y las pulp se llaman así porque eran de pulpa de manzano. Un material muy barato de trabajar que permitía entregar historias cortas por 10 centavos. Posterior a esto, esto se popularizó, hubo miles de cómics, miles de personajes, y cuando se terminaba una historia o un escritor dejaba de publicar su historia, esto se resumía en un comic book, un libro de cómics, un libro de cómicas. Entonces, la reunión de estas historias permitió entregar cómics como el Long Ranger de 1949, que era una historia que empezaba y terminaba. Ya no era algo que ver regularmente, ya no era algo que ver diariamente, sino que era una aventura, un material narrativo donde íbamos a vivir una aventura entretenida, una aventura más allá de nuestra imaginación, superhéroes combatiendo el crimen y combatiendo a villanos que escapan de nuestro entendimiento. Y esto estableció el cómic como un género, como una narrativa. Posterior a esto, Will Eisner, quien trabajó en cómics desde los años 20, publica su propia historia, su versión biográfica, de cómo fue trabajar con cómics. Él era un inmigrante judío, y los inmigrantes judíos crearon el cómic moderno desde el action cómic número uno. Sin embargo, nunca vieron el éxito económico que tuvieron estas historias porque se les pagaba por su trabajo formal y se les pagaba muy poco. Con esto, Will Eisner decide publicar El Contrato con Dios, la autodenominada primera novela gráfica. Y con novela gráfica, él da a entender que esta historia, que es de carácter dramático, es una historia real donde él expresa sus propias frustraciones sociales respecto a lo que él había vivido y estaba viviendo en ese entonces. Y la separa de la publicación infantil, la separa de la publicación para niños. Esto se consume de la misma manera que se lee un libro. Esto se lee como un libro, se entiende como un libro y es tan importante como un libro. Sin embargo, en 1957, en Argentina, Héctor Germán Osterhield empieza a publicar El Eternauta y termina de publicarlo alrededor de 1968. Con esto, publica su versión total de El Eternauta transformándose en la primera novela gráfica formal. Al igual que Will Eisner, Osterhield cuenta su propia historia viviendo los conflictos sociales de Argentina desde el 57 al 68, entre medio de una dictadura cívico-militar importante ya, y sus propias frustraciones y temores frente a esto. Y esto lo transforma en una historia de ciencia ficción sobre un hombre que tiene que enfrentarse al olvido, a la nada, al Eter. Y con esto ya podemos hablar de todos los hitos históricos que tuvo la narrativa gráfica y podemos sumergirnos en cómo funciona la narrativa gráfica. Podríamos estar una hora entera hablando sobre los elementos que separan a la narrativa gráfica de la literatura de los libros o del libro-álbum, y por qué hay que respetarlo como un arte en sí mismo. Pero vamos a resolver los principios en cómo funciona la narrativa gráfica en tres. La secuencia, o clausura, la transición y la dígesis. La secuencia vamos a entenderla como lo que sucede en la viñeta. A nivel gráfico, o a nivel de diseño gráfico, una ilustración representa una historia. Y cuando contamos una secuencia de estas viñetas, una secuencia de estos elementos gráficos, lo que tenemos son varias historias que tienen que conectarse entre sí. Entonces, una viñeta cuenta una historia, un grupo de viñetas cuenta otra, una página completa cuenta una historia terminada, y luego otra historia empieza con la siguiente página. Entonces, la secuencia se va a entender cuando la viñeta tenga que conectarse de alguna manera con la otra. Nuevamente, la secuencia o clausura va a ser lo que está en la viñeta, lo que estamos viendo, lo que está graficado. Aquí vemos un ejemplo de Comic Watchmen, donde tenemos a un hombre, Moloch, quien está bajando una escalera, va a la cocina, se encuentra con un papel que dice detrás de ti, hay alguien detrás de él, y finalmente empiezan a discutir y sigue la historia. Como vemos, aquí cada viñeta nos dice el hombre está bajando la escalera, pero no nos está diciendo la misma historia. Aquí el hombre va bajando la escalera, aquí sigue bajando la escalera, pero está más preocupado. Aquí llegó al final del piso, llega a la cocina, de manera preocupada, se da cuenta de que hay algo extraño ahí, y finalmente se da cuenta de que hay alguien detrás de él. Entonces, esto es una historia en sí misma, estas tres son una historia en sí misma, y el grupo completo, si se dan cuenta, cuenta una historia corta, de una persona que baja la escalera y se encuentra con algo que cierra la historia. Podríamos perfectamente hacer un cortometraje en un sentido audiovisual de esta historia en sí misma. Y si vemos cada una de las páginas, podemos encontrar lo mismo. Un elemento que abre la historia y un elemento que la cierra, que clausura la historia. Otro elemento importante de las secuencias o clausuras es darle un sentido gráfico a lo que estamos haciendo. Como vimos anteriormente, cada viñeta tiene que tener sentido con la siguiente. Sin embargo, cuando esto es difícil de transmitir, o no queremos transmitir precisamente las acciones que están sucediendo en la viñeta, sino que queremos dar una perspectiva que guíe el camino de viñeta a viñeta, podemos añadir un elemento gráfico. Esto es importante porque toda la narrativa gráfica tiene un solo canal para transmitir todas sus ideas, y esa es la gráfica. Por lo tanto, cada elemento gráfico importa. En este ejemplo, nosotros vemos un montón de onomatopeyas y mucho ruido visual. Y este ruido visual está hecho a propósito. Esto es del cómic Batman año 1. Precisamente porque la situación es escandalosa. Aquí Batman está atrapado en un edificio antiguo, perseguido y asediado por la policía de quien quiere matarlo. ¿Cómo le damos sentido a esto? Estamos en una situación que es ruidosa, que tiene que generarnos tensión. El autor lo que hace aquí es añadir a un gato. Este gato acá, estas son más páginas, pero el arco de toda esta escena es el gato teniendo que escapar junto a Batman de todas las situaciones. Aquí está el gato otra vez. Y finalmente Batman tiene que rescatarlo y el gato está sano y salvo. Entonces ya no es la historia de Batman enfrentándose a la policía, sino la historia del gato. Para que esto tenga sentido, tenemos que hablar de las transiciones. Las transiciones las vamos a entender como lo que sucede entre viñeta y viñeta. En la narrativa gráfica no existe ni el tiempo, ni el movimiento, ni el ruido, ni nada. Solo existe lo gráfico. Por lo tanto, lo que sucede en una viñeta y la otra tiene que conectarse con un acuerdo tácito del lector con la obra. Nosotros completamos estas acciones. Nosotros les damos sentido. Y para esto, el creador, la obra, tiene que convencernos. Para esto hay varias técnicas con las cuales podemos convencer al espectador que lo que está sucediendo es lo que merece ser leído. Las transiciones son de momento a momento, acción a acción, tema a tema, escena a escena, aspecto a aspecto y la no consecutiva. El movimiento momento a momento se refiere cuando de una viñeta a otra hay un mínimo de tiempo. Formalmente no podemos hablar de segundos o milisegundos. Tenemos que hablar de un mínimo de tiempo. Y podemos verlo expresado acá. Ahora, en estas últimas tres viñetas, si nos damos cuenta, Batman se pone una máscara, se ajusta a la máscara y termina de ponerse la máscara. Entre cada uno de estos momentos no podemos asumir, por lo que nos dice la gráfica, que pasó una hora entre momento y momento. Fue inmediato, fue sucesivo. Y eso no te va a entender además por el ángulo en que está dibujado el personaje y la gestualidad de que esto es de momento a momento. O sea, hay un mínimo de tiempo entre cada una de estas acciones. Esto no siempre es así. Aquí en acción a acción, este es un personaje llamado Conan, y Conan es acechado por monstruos que lo atacan de improviso y él tiene que responder. Si vemos, a diferencia de este trabajo, no hay una coherencia directa entre viñeta y viñeta. Monstruos, Conan, monstruos bajando, y recién en la cuarta viñeta podemos ver cómo interactúan. Para esto tenemos la transición de acción a acción. Aquí lo que lleva a la historia es lo que está sucediendo, es la acción. Y la acción es que Conan es sorprendido y Conan se tiene que defender. Entonces, no siempre la viñeta tiene que mostrarnos momentos. Basta con que nosotros debemos entender una situación y que la acción sea la que lleve a la historia. Tema a tema requiere mucha más participación del lector. En esta primera página del cómic El hombre que mató a Luke Luke, la primera viñeta es esta. Bank, una gran onomatopeya que está dibujada, que es más grande que un pueblo completo y más grande que un bosque. Esto genera un gran ruido. No sabemos qué es. Podría ser un disparo. Podría ser una explosión. Podría ser algo muy ruidoso. Sin embargo, seguimos viendo la siguiente viñeta y ahora hay un pueblo. Y la siguiente viñeta, el pueblo, la gente del pueblo está conmocionada. Finalmente, vemos que alguien está tirado en el piso. Y al unir toda esta secuencia, podemos entender que este bank es de un disparo y a quien le dispararon es a este personaje. En ningún momento vemos el disparo. En ningún momento vemos la acción de no sabemos si está muerto, no sabemos si está herido. Lo que sabemos es que alguien recibió un disparo, pero nunca lo vimos. Y esto porque nosotros nos armamos la historia en nuestra cabeza. Gracias a la secuencia de imágenes que está puesta acá y los movimientos entre viñeta y viñeta. Conectadas por el tema, el disparo. Escena a escena tiene que ver con cómo yo transmito el paso del tiempo en un medio que no tiene tiempo. El tiempo en la narrativa gráfica es relativo. En esta página del cómic Batman año 1, vemos un tren. En la siguiente viñeta entendemos que es el interior del tren. Luego vemos un personaje y un avión. Entre esta viñeta y esta viñeta podrían haber pasado horas, meses o podrían estar sucediendo al mismo tiempo. No es lo importante. Porque lo importante es que el personaje está viajando. El personaje está viviendo una situación cotidiana de viaje. Y se conecta finalmente con el avión, otro tipo de viaje. Estas escenas son distintas y podemos asumir que en esta escena el personaje está yendo en tren, pero está visto después que él aterriza del vuelo. No estamos viendo en orden cronológico. Estamos viendo que él está pensando ya desde el momento que ya llegó. Esto es un movimiento de viñeta, viñeta, de escena, escena. Donde lo importante es transmitir el tiempo o la sensación de tiempo, la ilusión de tiempo. Y ese tiempo, de nuevo, es relativo. Nosotros lo podemos dar... En estos momentos no afecta a la historia cuánto tiempo es. Lo importante es que pasó un tiempo. Aspecto a aspecto es muy parecido a tema a tema. Sin embargo, aquí se entrega el mínimo de información al lector. Y solo se le entrega situaciones cotidianas del escenario. O sea, cosas físicas. Donde el lector tiene que conectar la historia. En este ejemplo, Rorschach, el que encuentra un personaje de Watchmen, encuentra una sierra. Luego encuentra una tabla en donde al parecer hicieron cortes. Mira por la ventana, ve algunos perros jugueteando, y ve que los perros tienen unos huesos en su boca. La viñeta final, dramática, de un color intenso, nos da a entender que el personaje está sufriendo por un shock. ¿Qué sucedió? No lo sabemos de la misma manera que en tema y tema. Sin embargo, podemos deducir, al mismo tiempo que lo deduce el personaje, que alguien fue descuartizado y se lo dieron a comer a los perros. Entonces aquí en ningún momento mostramos el horror que significaría mostrar una escena así en el cómic, sino que entregamos la sensación de alguien que descubre un hecho tan horrorífico. Tan horripilante, perdón. Y esto es porque cada aspecto de la viñeta nos muestra una sección de la realidad. Un detalle. Y con eso nosotros armamos la historia en la cabeza. Finalmente, la transición no consecutiva es la más difícil de encontrar, precisamente porque es cuando un autor no genera una coherencia entre viñeta y viñeta. Este ejemplo lo hice yo. Y solamente junté distintos cómics en una sola página. Distintas viñetas de cómics. Desde la intención del autor no hay coherencia, no hay historia, ni nada que revisar acá. Sin embargo, desde el lector, el lector podría forzar una interpretación de esto. Podría interpretarlo de cierta manera y esa interpretación es igual de válida que cualquier interpretación. Por eso es una transición todavía válida, no es algo que no existe. Sin embargo, no tiene la intención de contar nada precisamente porque es no consecutiva. No hay consecuencia una con otra. Finalmente, para darle sentido a todo esto, tenemos que hablar de la diégesis narrativa. La diégesis narrativa es un concepto de la literatura, del libro de álbum, también del cine, que es el conjunto de reglas que dotan de sentido mundo ficticio. Cuando hablamos de estas reglas no hablamos de leyes que uno tenga que escribir dentro del cómic, sino que establecer ciertas lógicas que no se puedan romper dentro del cómic para tener un marco de realidad en el cual nosotros podamos estar inmersos en la historia. Un ejemplo, Superman. Superman es un alienígena del planeta Krypton y que llega desde muy pequeño a la Tierra, y en la Tierra tiene poderes increíbles como superfuerza, puede volar, visión calorífica, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo veo en el cómic de Superman hacer cualquiera de estas cosas es normal, porque son las reglas que yo establecí para el mundo. Sin embargo, si yo en este cómic veo a un personaje de My Little Pony, inmediatamente sé que no está bien en la historia porque eso no estaba establecido en ninguna regla. Por lo tanto, no se tiene que ver con que las reglas tengan que tener sentido en un mundo real, sino que tienen que tener el sentido en sí misma. Y para que esto se respete, hay tres tipos de elementos que le dan sentido a una diégesis. Los elementos extra-diegéticos, los intra-diegéticos y los mede-diegéticos o u-homo-diegéticos. Esto funciona particularmente en la narrativa gráfica, distinto a lo que funciona en cualquiera de las otras. Los elementos extra-diegéticos son cualquier elemento que está dentro de la historia, o sea, está dibujado por la tanto importa dentro de lo que yo puedo interpretar, pero los personajes dentro de la historia no pueden afectarlos, no pueden acceder a ellos. Están dedicados solamente al autor. A diferencia de, por ejemplo, un relato en tercera persona o un relato omnisciente, en donde yo describo las acciones del personaje, yo como narrador puedo describir verbalmente las acciones del personaje, pero la interpretación de estas acciones depende absolutamente del lector. Yo no tengo control como narrador de qué quiero que ellos piensen del personaje porque lo van a ver gráficamente. Por eso no es lo mismo que un narrador omnisciente. Aquí vemos, por ejemplo, una página del Manque, cómic chileno, donde dice este cuadro de texto, el manque se quedó allí en las afueras del pueblito de Curepto. El manque no puede leer este texto. Yo lo estoy leyendo y yo puedo acceder a esta información, sin embargo, el saber que está afuera del pueblito de Curepto me permite entender las reglas en que funciona este mundo. Por lo tanto, es un elemento diagético, pero es extra-diagético. ¿Yo solamente tengo acceso a él y los personajes dentro de la historia? No. Esto pueden ser bocados, pueden ser cuadros expositivos, etc. El elemento intra-diagético es todo aquel elemento con el que el personaje puede interactuar. En este ejemplo podemos ver a dos flash que se encuentran después de mucho tiempo, donde no solo vemos, por ejemplo, una gran anomatopeia que representa la electricidad o el impacto de un rayo. Este elemento, nosotros lo estamos viendo como lector, pero no lo estamos escuchando nosotros. Lo están escuchando los personajes. Lo mismo que estos diálogos, nosotros podemos leerlos, pero dentro de la historia es la manera en que se comunican personaje con personaje. También vemos que los personajes se tocan. También vemos que esta electricidad parece no ser dañina para este personaje. Y cada uno de estos elementos nos da sentido a la historia. Nuevamente, intra-diagético, que está dentro de la diégesis, que está dentro de este mundo de reglas físicas o narrativas que le dan sentido a un mundo. Finalmente, el meta-diagético u homo-diagético, en el cual hay diferencias entre una y otra escuela de la narrativa gráfica desde Estados Unidos, Europa o Japón, que tiene que ver cuando el personaje entra en un diálogo interno, pero este diálogo interno no afecta ni a su mundo, ni al mundo que está puesto el personaje. Solamente lo podemos entender nosotros. Sin embargo, el personaje lo dice. En este ejemplo, podemos ver a Rorschach, de Watchmen, que está escribiendo su diario. Su diario, estas partes de texto, no tienen sentido si nosotros no estamos viendo que Rorschach está caminando por la calle. Podemos asumir de cierta manera que Rorschach escribió este diario luego de haber vivido todas estas situaciones en la calle. Pero también podrían estar sucediendo al mismo tiempo. Sin embargo, sabemos que el personaje no está escribiendo el diario ahí mismo. Por lo tanto, estos elementos están dentro de la diégesis. El personaje puede acceder a él, pero solamente pueden ser comprendidos por nosotros. Nuevamente, a diferencia del diálogo interno que podría haber en la literatura, yo no puedo controlar, yo al hacer que un personaje hable de primera persona, no puedo controlar sus acciones, no puedo controlar las maneras en que se... O sea, en la literatura lo controlo todo. Mi mente genera la historia que estoy leyendo. Sin embargo, acá, el relato interno del personaje no tiene sentido a menos que yo vea lo que está viviendo acá, que no es lo mismo que él está escribiendo. Por eso se llama metadiagético u homo-diagético. Es sobreimportante decir que esto no es romper la cuarta pared, un concepto que se asocia a los elementos intradieagéticos, pero es cuando el personaje se asuma a sí mismo como un personaje ficticio y se dirige hacia el lector. Eso sigue estando dentro de la diégesis porque son parte de las reglas que se establecen como dentro de un mundo narrativo. Con esto, ya terminamos esta etapa de comprender la narrativa gráfica, y ahora los dejo con Esteban para hablar sobre las estrategias prácticas para trabajar la narrativa gráfica en el aula. Muchas gracias, Carlos. Voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Se ve bien? Sí, Esteban, se ve súper bien. Genial, ahí está. Bueno, ya que Carlos dio un poco los argumentos para dotar a la narrativa gráfica como un lenguaje que tiene sus códigos para transmitir historias o mensajes que pueden ser historias autobiográficas o pueden ser historias totalmente ficticias, vamos a proponer, conversando y hablando un poco de qué habilidades pretendemos que se puedan poner en práctica en el aula, algunas estrategias prácticas, pero para eso hablemos de las habilidades. Dos imágenes acá como para adornar un poco la diapositiva. Tenemos a Dave Messick, la creadora de Brenda Starr, una reportera, y a Charles M. Schultz, el creador de Peanuts o también de Charlie Brown o de Snoopy. La narrativa gráfica, leí algunas preguntas, abraza de alguna forma o agrupa al cómic, a la historieta, al manga. Entendamos por narrativa gráfica que se narra, se cuenta a través de elementos gráficos. Por ende, la narrativa gráfica un poco engloba estos conceptos. La narrativa gráfica nos permite leer en otros formatos e incentivar la lectura y su comprensión. De alguna manera, la imagen siempre nos va a llegar más. La típica frase, una imagen vale más que mil palabras, ¿cierto? Siempre vamos a encontrar un mayor gusto por la imagen porque nos llama a través del color, mediante un montón de elementos que hemos visto. Y por ende, es una muy buena puerta de entrada para poder incentivar la lectura. También es ideal que podamos otorgarle a lo gráfico un valor como modo de expresión, de creación y comunicación. Esto para ponerlo, para hablárselo a las estudiantes, a los estudiantes. La idea es que, a través de la estrategia práctica que planteamos, sean capaces de aunar la mente, de aunar sus emociones, de aunar su imaginación, y que logren expresarse mediante estos elementos gráficos en el papel o en la plataforma, en el lienzo de alguna forma que se elija para generar esta narrativa gráfica. Es por eso que hay un pacto importante entre la técnica y el corazón. Yo, a modo personal, no estoy hablando tanto de la técnica de dibujo. Nosotros, como desde siempre, trabajamos desde pequeños, dibujamos simplemente porque queremos dibujar, queremos rayar, queremos comunicar. Y no nos guiamos tanto por la técnica, simplemente rayamos, ¿cierto? Ahora, hay un acto de empatía si nosotros, como adultos, nos acercamos a una persona pequeña y le decimos qué quiso compartir ahí, ¿cierto? Intentar comprender esa historia. Aquí pasa algo similar en todas las edades. La idea es saber comunicar y expresarnos. Tenemos todas estas herramientas de las que hemos hablado. La viñeta, ¿cierto? La forma en que hablamos mediante las secuencias, las transiciones, los elementos de los que hablaba Carlos al final. Los colores. Podemos hacer uso de ellos. Pero lo primordial es que sepamos comunicarnos con nosotros mismos primero y que podamos, a través de eso, expresar lo que queremos mostrar. Y es una de las habilidades que se pretende con esta estrategia de la que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Es ideal también, a través de la lectura de estos nuevos formatos gráficos, poder, primero, tomarlos y agregarlos a lo que nosotros entendemos por comprensión de lectura, ¿cierto? Para eso también, más adelante, y creo que hemos estado poniendo en el chat algunas páginas de donde se pueden revisar algunas historietas, algunos cómics, de manera liberada y legal, para que no falten recursos que poder utilizar. Podemos llamar a la reflexión a través de estos formatos visuales porque todo lo que hay ahí, todo lo que engloba la narrativa gráfica comunica de alguna forma. De una historia puede surgir el miedo y otros tantos elementos que hay en la vida, ¿cierto? Y que nos encaran un poco y nos ponen frente a un espejo de qué manera nosotros nos enfrentamos a este cómic, cómo nos habla. Y otro punto, cuando conversábamos con Carlos, los temas a abordar en esta presentación, era que el cómic, la narrativa gráfica, es una muy buena puerta de entrada a otros idiomas. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que nos habla es la imagen. Y la imagen es democrática en ese sentido y comunica independiente del lugar de donde haya salido en el mundo, ¿cierto? Si vemos a dos personas en una viñeta, vemos a un nuevo personaje ingresando a esa viñeta, a otro personaje con la mano levantada, ¿cierto? Probablemente moviéndola y dice hi o hello arriba, vamos a entender que están saludándose. Sin quizás saber lo que significa esa palabra, estoy poniendo un ejemplo. Entendemos gran parte de lo que se dice en el texto por cómo los personajes a través del dibujo, o cómo la autora, el autor, ¿cierto? Nos muestra lo que está pasando. Al igual, es un poco como el videojuego, los videojuegos. Conozco a muchas personas que ampliaron su vocabulario y que aprendieron otros idiomas gracias a los videojuegos. Con el cómic pasa lo mismo. De hecho, hay una página también que se envió dentro del chat, que es de Snoopy, la página oficial, y hay algunas tiras que están en inglés, pero se pueden trabajar perfectamente con ellas. La estrategia práctica. Esta estrategia la hemos trabajado y un poco la robé, por decirlo de alguna forma, y me inspiró el modo de trabajo que tenemos con Ansiosos, el club de narrativa gráfica que hay aquí en Biblioteca Viva Trebol, que hace esto de llamar a la reflexión, de poder conversar, de generar un debate a través de una historieta, de un cómic. La idea, entonces, es elegir un cómic de estas plataformas que vamos a adjuntar, una historieta, un cómic, un libro de narrativa gráfica, y luego de leerlo, generar un debate con las estudiantes, con los estudiantes, con respecto a la temática principal o mini temas que aparezcan en sus páginas. La idea de esto es enfrentarnos al texto, como me gusta un poco el concepto de espejo, como de la idea de que la imagen nos habla, ¿cierto? Verlo, y de qué manera nos está afectando a nosotros. Y sin duda, cada estudiante va a tomar esa historia o un elemento distinto de un mismo texto. Y eso es lo interesante, generar una conversación con respecto a estos temas. Luego de generar esta conversación, la idea es llamar a nuestros estudiantes a que puedan reflexionar con respecto a este texto, y hacer el ejercicio de, tomamos la comunicación que viene de este libro, lo interiorizamos, ¿para qué? Para luego crear, ¿cierto? Para luego exponer, para luego comunicar y expresar mediante la imagen, mediante esta complicidad que hay entre la imagen y el texto. La idea aquí es que puedan generar un pequeño cómic, una ilustración con texto, o una tira con respecto a la temática que más le llamó la atención de ese libro, de esa historia de narrativa gráfica. Encuentro muy bonito lo que pueden hacer de estas conversaciones, de este ejercicio. Ha sido enriquecedor como lo hemos llevado con el Club de Narrativa Gráfica Ansiosos, que también vamos a juntar su Instagram para que vayan viendo un poco las actividades que se van planteando. Porque genera conversación y genera empatía, genera compañía entre quienes integran estos diálogos. Ahora, Carlos, para que nos hables un poco sobre estos recursos web, vamos a juntar los links, y que nos puedas conversar un poco de qué tratan cada uno. Sí, para, a ver, cómics liberados, sobre todo en la web, existen cientos, existen muchas plataformas que tienen artistas independientes que están mostrando sus trabajos, y la mayoría de ellos se encuentran con la misma distancia con la que cualquier persona se enfrenta a un cómic. Lo desconocido, muchas de estas historias a veces no son, hoy están consideradas infantiles, están consideradas dentro de lo raro, entonces una de las maneras más creativas que se han hecho hasta ahora para, por ejemplo, hacer que el cómic compita con otras propiedades más populares como el videojuego, el cine, la animación, etc., son los motion comics. Los motion comics son una animación de un cómic con el cual nos afecta la gráfica del cómic. Es cada viñeta siendo animada ligeramente, se le añaden algunos diálogos, pero la narrativa gráfica sigue ahí, sigue siendo el motor narrativo de la historia. Y son muy buenos para incentivar la lectura del cómic a cualquier persona, porque son muy interesantes de ver, son muy entretenidos, y nos dejan con esa sensación de necesito saber cómo termina esta historia, y parece que leer el cómic. El cómic no solo nos sirve para leer buenas historias, sino que además nos sirve para entender otros procesos históricos de los cuales vivimos como país, pero que no sabemos cómo afectaron directamente a la gente de esa época. De repente vemos la historia, por ejemplo, muy desde la posición, desde la actualidad, y nos cuesta de repente ver cómo empatizar con la vivencia personal de quienes estaban viviendo estos hechos históricos. La página de memoria chilena tiene una sección de narrativa gráfica, cómics, que fueron lanzados desde el 1900 hasta hoy en día. Son pocos los de hoy en día, son más históricos. Y cada uno de ellos tiene relación con el contexto histórico en el cual se escribieron. Una de estas grandes historias es el manque, que también es un cómic que ya en estos momentos no tiene derechos atrevidos a él, por lo tanto se pueden subir sus historias. Sin embargo, son difíciles de encontrar, porque se empezaron a publicar desde el 71 hasta el 78 más o menos. Estas historias eran... El manque fue creado por un cómic que se llama El Gen de Fantasma, y fue creado en la editorial ZigZack en el 71, un poco antes de que la editorial ZigZack quebrara. Cuando llega a la unidad popular, expropia a ZigZack y la transforma en la editorial Kimantú. Y este personaje, que antes era un vaquero, una especie de vaquero en el campo chileno de la época colonial, se transforma ahora en un campesino justiciero que representa el poder y los valores de la clase obrera chilena. Posterior al golpe de estado y a la dictadura cívico-militar, el manque vuelve a cambiar a ser... Ya no se puede hacer un héroe de la clase obrera, y vuelve a transformarse en un vaquero. Sin embargo, los autores comienzan una etapa de entregar ciertos mensajes contrario a la dictadura. Y entonces muy entretenido de leer, no solo por lo que estamos leyendo como historia, sino que lo que significó esta transmisión emocional en la historia de lo que fue el proceso anterior a la unidad popular, la unidad popular y posterior a la unidad popular. Finalmente, Comixology es una página, una biblioteca de cómics, donde uno puede arrendar cómics. Los cómics son muy baratos, hay que hacerse una cuenta, se puede bajar incluso una aplicación, y les vamos a compartir la sección de cómics gratis. Estos cómics están en inglés y son muy útiles para aprender el idioma, como hablaba Esteban. Precisamente porque como lo que importa en la narrativa gráfica siempre es la gráfica, lo que lleva a la historia no tiene que ver con lo que dicen los personajes, y los personajes solo dicen cosas que apoyan a la historia. Y con esto podemos comprender qué es lo que están diciendo en cualquier idioma. Sobre todo, por ejemplo, hay muchos cómics muy buenos en ruso y en francés que son completamente comprensibles, que empiezan a tener ningún contacto con el idioma. Y esos son los recursos que tenemos por ahora. Ahora hablaremos de nuestras recomendaciones personales con Esteban. Muchas gracias, Carlos. Y para ir terminando, generalizando esta presentación, es importante que podamos, si queremos saber sobre narrativa gráfica, no hay otra forma de alimentar esa parte si no es leyendo narrativa gráfica. Por un lado, estas son mis recomendaciones, son libros que ustedes pueden anotar para que después puedan buscar. Gran parte de estos están en nuestras bibliotecas, Biblioteca Viva. Por un lado tenemos El Volcán, un presente de la historieta latinoamericana. Es una antología de ilustradores e ilustradoras latinoamericanos y se reúne su trabajo gráfico en sus páginas. Como hablábamos de la importancia de la narrativa gráfica como un modo de expresión, hay dos obras que me llaman mucho la atención por su carácter autobiográfico, donde vemos un poco el proceso de sus autores plasmado en sus páginas. Por un lado tenemos Todo va a estar bien, de Power Paola, una ilustradora, una artista colombo-ecuatoriana. Y aquí dejé un pantallazo cortito, también habíamos hablado al principio de esto, de Gay Gigante, del artista Gabriel Enzperger, chileno. Y ambas historias dialogan súper bien de cómo mostrar cómo expresarse, cómo expresar un interior y un proceso de la vida a través de elementos gráficos. La revista Brígida, que yo creo que es una de las revistas más hermosas que ha salido en este último tiempo, es una revista de cómic hecha solo por mujeres. Nació acá en Chile, mujeres latinoamericanas y mujeres chilenas, y en sus páginas se encuentran unos relatos muy emocionantes y que de alguna forma también nos comunican bastante con respecto a las temáticas que se están viviendo actualmente. Puse dos, puse esta viñeta de acá abajo, de mala imagen, que un poco este artista toma como el inicio de lo que fue el cómic por su carácter como satírico, un poco burlándose de las autoridades, ¿cierto? En su Instagram y en su página pueden ver cómo va actualizando sus publicaciones con respecto a lo que está pasando en el acontecer sociopolítico chileno. Olea también tiene unas reflexiones hermosas, es la imagen de acá, que plasma en sus viñetas. Y otra ilustradora argentina que me gusta mucho, y por la utilización de sus colores y un poco de su trazo, es María Luque, que es la ilustradora que puse aquí en la imagen de atrás. Todo esto pueden, gran parte de estos trabajos los pueden encontrar en las mismas páginas o Instagram de sus creadores, y es interesante poder darles un vistazo, estar constantemente alimentándose de lo que artistas están haciendo. Ahora los dejo con las recomendaciones finales de Carlos. Bueno, yo entré al mundo de los cómics a los siete años, cuando mi padre me llevó al Persa Bio Bio, y me dejó comprar para mí un cómic que se llamaba La salvaje espada de Conan. No era el cómic más apropiado para un niño, pero me llevó de lleno a una historia llena de aventuras, de posibilidades más allá de lo que yo en ese entonces podía imaginar. Por lo mismo, no hay que tenerle miedo a los cómics normales, por decirlo así, a los cómics de publicación semanal, o a los cómics de superhéroes, a los cómics de vaquero, a los cómics de series infantiles. Todo cómic siempre va a representar algo importante que entregar, porque siempre va a haber un autor detrás que quiera decir algo. De las recomendaciones personales que yo les puedo dar, dentro de lo más popular, son estas dos historias de Batman, que son las mejores historias de Batman publicadas dentro de lo canónico. Hay muchas novelas gráficas, hay muchas historias que son consideradas las mejores, pero en lo personal creo que estas son las más entretenidas, son las más asequibles y nos permiten conocer a este personaje muy popular y que nos invitan a un mundo de superhéroes, de aventuras, etc. Son Batman Ciudarrota o Broken City y Batman el Largo Halloween. El hombre que mató a Luke y Luke es uno de los mejores cómics que ha salido en los últimos 40 o 20 años. Es una joya de historia, es un oficio impecable, y no le tiene que envidiar nada a ninguno de las grandes narrativas gráficas que existen, como Watchmen, como Persepolis, como Mouse. El hombre que mató a Luke y Luke es una historia sencilla, directa, pero muy profunda, de mucho impacto. Está muy bien escrita y todos y cada uno de los elementos que revisamos de cómo hacer la narrativa gráfica están inscritos acá. De los cómics quilenos, yo les recomiendo encontrar estos cómics antiguos, pero que están totalmente vigentes, que son El Manque, del cual ya hablamos un poco de la historia de un justiciero, un vaquero justiciero en la época colonial, o el campesino justiciero obrero, representante de la clase obrera, que se enfrenta a los terratenientes y a la burguesía. Y el Dr. Mortis, creo que la historia más famosa junto a Manpato o Barrabáses del cómic chileno. Dr. Mortis es una historia, son historias antológicas de terror, con un personaje que representa todo lo malo en el mundo. Una de las historias más antiguas pero profundas y transversales. Hay generaciones de hace 30 años atrás, de 40 años atrás, que saben exactamente quién es el Dr. Mortis. Y lo mismo generaciones actuales. Finalmente, aquellos que quieran hacer cómics y aprender cómo realizarlos y cómo funcionan como arte en sí mismo, separado de cualquier otro arte, recomiendo estos dos libros que son El Invisible Arte de Entender los cómics, The Invisible Art Understanding Comics, y de Scott McCloud, y del cómic y el arte secuencial, de Will Eisner. Ambos son, dentro de la escuela norteamericana del cómic, un poco las biblias de la terminología que se usó para esta presentación y probablemente para la mayoría de las presentaciones y cursos que existan al respecto. Y creo que con eso terminamos nuestra presentación. Muchas gracias por asistir y muchas gracias por escucharnos. Gracias, Carlos, y gracias a Tebal por esta tremenda presentación. Para ir cerrando y aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, hay dos preguntas que me parecen súper interesantes que se las quiero compartir, brevemente para no pasarnos tanto del tiempo. pero una de ellas es si necesariamente la novela gráfica tiene que estar basada en una novela anterior. Esa es la primera. Y la segunda pregunta es quizás hablar sobre la diferencia entre libro ilustrado, novela gráfica y cómics. Hacer esa precisión y esa diferencia. Si necesitan que les repita ambas preguntas, me avisan. No, yo creo que ambos podemos aportar a cada una de las preguntas. No sé, ¿parto yo o partes tú, Esteban? Ah, no, partes tú. Ya, la narrativa gráfica involucra cómics, historietas, hay un montón de nombres que involucra. Se refiere a cualquier historia cuya narración dependa de lo gráfico, pero que se puede hacerle ella de manera quizás personal. A diferencia de, por ejemplo, eso lo vamos a ver después, me estoy adelantando. La diferencia, no es necesario que las novelas gráficas vengan de una novela anterior. De hecho, todas las adaptaciones de una novela en formato cómic son obras completamente distintas y deben ser leídas como obras distintas a su origen. Son adaptaciones y cuando se adapta una obra de un medio a otro, si bien mantiene la estructura total, sí cambia totalmente la manera de ser leído y la transmisión de emociones, por ejemplo. Entonces, no, no es necesario que la novela gráfica se base en una novela anterior o una novela literaria. La novela gráfica es un arte en sí mismo. ¿Y la segunda respuesta? ¿O lo veo? ¿Quería comentar el tiro, Esteban? Sí, quería comentar algo con respecto a cómo cambia el formato un poco entre un texto y otro. Por un lado, hay otro concepto en comunicación que se llama convergencia de medios, de cómo se cuenta una misma historia a través de formatos distintos que tienden a complementarse. Es lo que pasa, un ejemplo muy claro, con los videojuegos, ¿cierto? Tenemos una historia, por ejemplo, que pueden hacer de un cómic, pero en el videojuego tenemos a los mismos personajes, pero se cuenta una historia totalmente distinta. Si vamos uniendo un poco las piezas de cómo cambian estas plataformas, generamos una historia en su totalidad. Y es lo interesante de cómo cambiamos el formato. Pero no, una no depende de la existencia de la otra, solamente se complementa. La otra pregunta, ¿puedes repetirla para...? Era la diferencia, si podemos hacer una diferencia entre libro ilustrado, libro álbum, cómic... Todas estas diferencias son de carácter subjetivo. La materialidad, si uno entrega cosas parecidas, en unos lados se escriben historias desde lo gráfico, y en otros se escriben historias desde lo gráfico, con diálogos, con texto, y la juxtaposición de entre estos dos. Sin embargo, el libro ilustrado o el libro álbum tiene un carácter performativo. O sea, no solo está diseñado para leerlo en lo personal, que obviamente se puede hacer, sino que además leerlos a los demás. Está hecho también como una experiencia, no solo como una lectura individual. Uno lo puede experimentar desde lo individual, pero en muchas de esas historias, por ejemplo, el texto es lo que lleva a la historia y no la gráfica. La gráfica apoya el texto. En otras ocasiones es la gráfica la que lleva a la historia. Y el texto viene a complementar lo que se está diciendo. Ahí podríamos entrar en este área gris de libro álbum o narrativa gráfica. Sin embargo, el libro álbum yo lo puedo abrir, y se lo puedo mostrar a alguien, y contárselo, y lo va a entender. En el cómic o en la novela gráfica no ocurre así. La narrativa gráfica es personal, tiene una interpretación individual. Por mucho que yo le pueda leer un cómics a alguien, a menos que lo vea y que esté viviendo cada viñeta de la misma manera que yo, van a ser experiencias totalmente distintas. Entonces, yo creo que engloba un poco la diferencia, lo performático. Lo performático, perdón. Buena respuesta. Tebal, ¿quieres agregar algo o con eso ya podemos finalizar? Sí, creo que Carlos dio en el clavo, así que súper. Gracias por sus respuestas. Yo estaba mirando el chat y veo muchos agradecimientos. Los he visto también a lo largo de toda la semana. Muchas gracias. Agradecen a Tebal y a Carlos por esta presentación. Y ya para ir terminando, queremos volver a agradecer a quienes hacen posible esta iniciativa, a Mall Plaza, a Fundación La Fuente, a la Ley de Donaciones Culturales y, por supuesto, a Biblioteca Viva, que se encuentra en diez de sus malls en la región metropolitana Antofagasta y Bio Bio. Y queremos dejarlos muy invitados a inscribirse a la última charla de mañana en nuestro sitio web www.bibliotecaviva.cl a visitar nuestras redes sociales donde están quedando grabadas estas sesiones. Y la sesión de mañana corresponde a versos sobre ritmos, acercamientos a la poesía desde la música, también pensada para estudiantes de enseñanza media. Y les vamos a, para esta sesión de mañana, ojo con eso, les vamos a enviar algunas piezas musicales que van a servir para ponerse a tono con la presentación de mañana. Entonces, junto con el enlace de Zoom que les vamos a enviar por mail, van a ir estas piezas musicales para que ya empiecen a entrar a tono con la presentación de mañana. Eso sería todo por hoy y ya nos vemos mañana para finalizar todo este seminario online. Muchas gracias y adiós. Chao, muchas gracias. Gracias Carlos y gracias Esteban.